Suscríbete a nuestro boletín Nara Almedia. La modelo brasileña que narró su lucha contra el cáncer en las redes sociales falleció esta semana. El último post que la brasileña hizo fue el pasado 4 de mayo en donde a través de una oración decía adiós a sus seguidores. Fue en agosto del año pasado antes de cumplir 24 años que la jovencita recibió la noticia de que tenía cáncer de estómago. El día más triste da toda mi vida, el día en el que me dijeron que tenía un cáncer en el estómago, escribió Almeida en sus redes sociales. A partir de ese día la modelo compartió a través de su Instagram cómo era su lucha contra esta dura enfermedad en donde sus 4 millones de seguidores fueron los fieles testigos del dolor, sufrimiento, pero también el optimismo con que la modelo afrontó su padecimiento. Uno de sus más grandes apoyos en esta batalla fue su novio, el youtuber Pedro Rocha, quien día a día vivió con ella sus malestares en el hospital, en donde se le entubó desde un inicio y en donde sufrió fuertes reacciones alérgicas por algunos medicamentos. Justo Rocha fue quien dio la noticia sobre la muerte de su amada en las redes sociales. A finales de abril, la modelo había anunciado que había conseguido un donante que financiaría 6 meses de su tratamiento, ya que era algo muy costoso, y a pesar de que había pedido ayuda a las autoridades de su país, nadie había atendido a su llamado. Almeida también recalcó que los médicos estaban más que optimistas y le daban esperanzas de vida, por desgracia la artista perdió la batalla. En paz descanse.